Bien, buenas a todos Llevo mucho tiempo sin subir videos Bueno, son cosas personales Bueno, ahora Hoy voy a probar el Goombaun Latino Pero en su versión clásica O sea, me han dateado que El Goombaun ha lanzado una nueva versión O sea, es un nuevo beta Dentro de los propios servidores Es decir, que no es un servidor aparte Sino es un servidor dentro de su servidor Que solamente ha sido modificado Para una versión clásica Bien, es la primera vez que voy a entrar Después de No sé cuántos años, la verdad Bien, supuestamente Zona clásica Estas dos son la zona clásica Bien, ahorita está un poco vacío Vamos a ver Me dijeron que empezábamos de cero Bueno, un nuevo nick Diamond Ya Diamond en Francés creo Italiano significa demonio Así que es la misma huevada Bueno, yo era fan de Boomer Así que vamos a poner Boomer Bien, a ver Los tutoriales Vamos a empezar los tutoriales Para ver cómo es la cosa aquí Bien, dicen Bienvenido Bla, bla, bla Esto ya me lo sé Ya he hecho el tutorial En las versiones anteriores Ya Dice Redúzcalo un poco Y ya Y ahora al medio Es una huevada Ok Ya tengo que llegar hasta acá Y ahora Y ahora tengo que llegar hasta este punto Y pasar el turno Con F8 Y bla, bla, bla Pero lo que yo quiero saber Es qué es lo que dan Antes recuerdo que daban Intentados Y dijeron que esta vez No iba a haber Intentados Porque es un servidor clásico Así que Debo suponer Que No va a haber Intentados Y deben haber Otros regalos Dice ¿Cuál de ellos atacaría ¿Cuál de ellos Se atacaría primero en el turno? El primero El de menos O sea Yo era fan de esta huevada A mí no me hace huevía Ya Hace tiempo Que no entro a esto Me muero por jugar Unas partiditas A ver ¿Qué tengo que hacer? Espero Presionar F8 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 Ah ya Tengo que tirar el SS Ya dice ¿Cuál ángulo Representa disparar Con poder completo? Ah Oscuro Ah que chuches Ya vamos a seguir Mira Hasta ahora Solo veo Que dice 250 de oro Pero no me aumentan nada Dice Vamos a ver Con el viento A la fuerza Cambia de dirección Fuerza dispara El viento principal Blablablabla Bien Esto es como un hack No puedo Tirar tu vuelto Chico madre Dice ¿Cuál de los siguientes No es una fuerza? Fuerza especial No sé Yo solo estoy marcando Ya 350 Y sigo con el oro Igual Por las huevas O sea Estoy haciendo los tutoriales Por las huevas Vamos a ver A ver Dice Bueno Bueno Por lo menos Ya Dice Una pregunta ¿Cuál de los siguientes Cuál de las siguientes Situaciones No te da Bonus Delane Ni GP Golpeando A un oponente Por el tono Suicidio Ya dice Dice Cabe Por debajo O sea Tengo que hacer Un hueco Por debajo El El típico Bunge Vamos a ver Si puedo hacerlo Así como Los viejos Tiempos He perdido Esas ganas De O sea Ese Tick Ese No sé Cómo Chucha Llamarlo Ya Pero Eso Eso De Jugar Bien Antes Yo jugaba Bien Bueno Aunque este No es el carro Perfecto Pero por lo menos Había Ah Qué chucha Vamos a hacerlo Rápido Me estoy aburriendo De hacer esta Mierda Coño No El viento El viento Cambió Supongo Que debo Hacer hueco No matarlo Ya Ya Dice Este Gana Blah 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 Ya Bien 500 De oro He visto Que algunos Tienen Sets De Cash Así Que Debo Ver Debo Suponer Debo Suponer Que Bien A ver Dice Repaso Cuanto Poder Poder Tener Por los Efectos Dos Tres Cuatro Que se puede Tener Cuatro Esa No la Sabía Bien A ver Dice Déjeme Aburrar Un aviso A ver Blah Blah Bien Yo no lo estoy Moviendo Miren Yo no estoy Moviendo Nada Ok Selecciono Mod Blah Dice Cuál De los Siguientes Indica La Movilidad De cada Móvil La Llanta Subió Ves Un Avatar La Cabeza Mira Son Cuatro Partes De los Avatares En total Así Que Supongo Que Los Cuatro Últimos Me Van A dar Al Fin Me Dieron El Oro Ya Enter Ya Dice Ataque Amplificado Blah Dice Ahora Repaso Cuál De los Siguientes Pertenece A propiedad Defensa Bioni Dice Cuál De los Siguientes Pertenece A propiedad De defensa Bionica Láser Eléctrico No sé Ni Mierda Al pincho Al parecer Voy a jugar De nuevo Esta vez Demoro En cargar Que Raro No Dice La Armo Ay Cierto Creo Que Lo que Me Aburre Es Que Ahora Coño Ya Va 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 Bueno En Esto Me Van A Hacer Probar Casi Todos Los Autos Voy a Intentar Hacer Un Tiro Pro Con La Bala 2 A ver Si me acuerdo 64 64 Para Nada Madre Recon Chato Madre Ahora El tiro 1 Esto me Aburra Un Poco Quiero Pasar Ya Es Que Esta Es La Primera Impresión Supuestamente De Este Como se llama Supuestamente La primera Impresión De El Gunbound Pero De La Este Versión Clásica Supuestamente No No se La verdad Yo no veo Ninguna Primera Impresión Es la Misma Hueva Hasta Ahorita Ya Lo Veré En Los Juegos Yo siempre Recuerdo Que daban Cosas Cuando Iniciabas Hacer Los Tutoriales Pero A mi No Me Gustaba Hacer Los Tutoriales Me Aburría Por si Acaso Eso Lo Sabía No Vayan A Creer Que Suerte Que Le Haya Dado No 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 Y La Cague Ya Bueno Coño Ya Vamos A Hacer Un Tiro Ya Uno Bien Bueno Ni Tan Bueno Pero Lo Intente Eso Es Lo Que Importa Lo Que Importa Es Que Puta Madre La Concha Me Olvidaba Este Era Uno De Mis Carros Favoritos Yo Jugaba Más En Un Servidor Pirata Pero O sea Cómo Explicarlo Pero Era Bueno Es Que Era Un Servidor Clásico Y Eso Era Lo Que Me Gustaba De Ese Servidor Era Clásico Obvio Eso Era Lo Unico Bueno Por Eso Es Que Dejé De Jugar Este Bombado Mucho Hacks También Más Que Todos Los Hacks Porque Eso Me Llegaba El Pincho La Verdad Te lo Juro Además De Eso Este Cómo Te lo Puedo Explicar No Se O sea Se Volvió Un Servidor Tan Lucrativo Que Me Llegaba El Pincho Te lo Juro Me Aburre Esto Boomers Cito Nos Volvemos A ver Las Caras Después De Tanto Tiempo Y Vaya Que No He Mejorado No Puto Viento La Concha La Lola No He Mejorado Nada Algunos Carros Si Me Acuerdo Pero No Todos Ah Esto Antes Era Mi Vicio Antes De Que O sea Antes De Que Se Volviera El Season 2 O Season Bueno Ahora Está En Season 3 Al Fin Pasé Esa Mierda Ay Coño Dice Vamos A ver Los Avatares Bla 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 Ya Me Llega El Pincho Me Llega El Dice Cuál De Los Siguientes Avatares No Está Aumenta Cuál De Siguientes Avatares No Aumenta Sus Habilidades Exitens Dice Vamos A ver Si Pusiste Atención Cuál De Los Siguientes Cambia El Logro Adquirido Y Bla 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 Popularidad No Se Que Chuchas Ya Me Gané Un Avatar Solo Por Ponerme Un Avatar Eso Es Estupido Bueno A ver Es Bla 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 Ya Que Escojo No Quiero Ya Ahora Escojo Un Movil Voy Espérate El Phoenix Ese Auto Esos Tiempos Co Co Asi Que Bueno Ya Bien A ver Dice Se Habilita El Rao Ni Siquiera Me Acuerdo Como Es Igual A Este Auto Ok Soy Muy Malo Con Mucho Tiempo Hace Juego Vamos A ver Cómo Es Subalados Ah Ya Me Acorde Ah Si Ya Me Acorde Ya Me Acorde No No Es 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 Ya A ver Ok Coño No Me Acordo Cómo Se Fue Esta Cosa La Verdad A Ver A Ver A O Maldito Mirror O Es 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 O Como Sea Que Sea Que Sea La Cosa Que Sea La Me Aburro Bien Debo Admitir Que No Veo Nada Nuevo Ya 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 Ok Ya 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 ángulo 62 vamos a ver, es que no me acuerdo round vencido y ahora vamos a hacer el último tutorial este ya lo hice y este ¿y esto no es? pero ya está que ya, que chuchas ok vamos al inventario, ¿dónde está el inventario? ya, a esto me refería con que estaban dando cosas nuevas y tosa mierda bueno, vamos a meternos una partidita en espera y vamos a ponerlo acá 6, 6 coño es solo pollitos bien, a ver vamos a escoger este y este así que listos vamos a ver ah, todavía funciona eso a ver, dice podemos jugar ya podemos jugar ya con chat madre hijo de puta ay, ahora esperar a que cargue la puta partida me aburro esperar siempre me ha aburrido esperar si se ve un poco lento es porque no corre el ah, ¿cómo puedo decirlo? en Windows 8.1 esta mierda de juego no corre bien no sé por qué es una cagada pero bueno creo que nos van a ganar porque hay un achón y un doble macito de piedra y además que tienen un mejor set y bueno, así es la vida y además de eso que este pendejo no tiene un buen carro y además de eso que me van a dar los dos a mi hijo de puta por lo menos dame ángulo, puto con chat madre bueno, esto es un hecho que voy a perder a ver si abandono 7 gps a la mierda nos van a ganar por ropa, pene, no seas pendejo si, me van a ganar por ropa, pero que chuchas y aparte de eso que tengo un equipo de basura debería acordarme cómo jugar pero no sé jugar, así que pensé que eso me iba a ayudar pero por lo visto no algo me dice que estoy muerto porque mi equipo me va a matar ay, por qué me tocará un equipo estoy muerto, pero yo sé que no me va a matar a mí debo suponer que él me va a ayudar pero no o sea me imaginaba que eso pasaría no tienes ángulo, puto no tienes ángulo ahora sí tienes ángulo, concha, tu madre no estoy muerto estoy muerto solo me van a ganar por ropa ni porque tengo un equipo de basura no es justo ay, no mames no van a ganar igual esto es avatar abierto o avatar cerrado no estoy seguro no me fijé si era avatar abierto o avatar cerrado me olvido que no me toca, coño son novatos, no entiendo, o sea tiene más tiempo jugando que yo porque esta es la primera vez que juego después de años yo llevo o sea, este juego lo he jugado casi toda mi vida pero no juego hace años es obvio que me voy a olvidar los ángulos es obvio que me voy a olvidar de jugar bien hablando de eso no juego con drah hace tiempo a ver mejor no juego con drah no estoy acostumbrado a jugar en pantalla chiquita que coño hace huevón a la mierda me aburre causa perder a Sion no es justo que yo tenga que perder por otro idiota o sea papi demon, papi demon coño matalo, coño, matalo matalo, pe concha, tomare aj, tamare, pe no se puede pero haz algo, pues la puta madre ay, al fin, carajo bien, soy un asco soy un asco bueno, pero es mi primera partida que puedes esperar de mi en cambio, él lleva tiempo el otro huevón también lleva tiempo que no hace hueco arriba que chuchas double death aburren algo me dice que este cabrón me va a dar a mí pero si se hace un buen tiro sería pajita ay, como lo imagino se supone que yo debería tener más daylight creo que es avatar abierto creo mi ángulo favorito siempre fue 72 así que voy a ver si me acuerdo ok, no me acuerdo es un hecho que este me va a dar y además de eso si es que es bueno no me acostumbro a jugar pero yo tengo que hacerlo y de ganar aunque igual estoy muerto se va a estar abierto es obvio eso es lo que me llega no van a haber itens de cash solamente de gold ok, esos itens esos itens de gold tanto bajan pinches administradores de mierda llega el pincho cuando la gente miente más aún a sus fans hazte una puto bajatelo 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 voy a hacer mi mejor intento ah, encima yo maté a mi amigo a ver, vamos a ver gp12 gp81 a su madre el servidor está hecho mierda cada vez más bueno muchachos eso es todo lo único que puedo decir es que mi primera impresión es que está hecho caca es decir miren vamos a ver vamos a ir a la tienda a avatar mmm cash dijeron que no iban a haber itens de cash ay dios solamente itens de oro son huevadas son estupideces bueno eso me ha hecho que es una mamada ya que chucha que se puede hacer así es la vida así es la vida así es la vida así es la vida ya bueno eso es todo hasta ahora por lo que veo no me gusta así que es una caga es una caga bueno bueno eso es todo espero que les haya gustado y si les gustó suscríbanse y si no me vale verga así que chau chau